Y esto va para felicitar a todos los padres de Nicaragua y el mundo, en especial a Fausto Gómez, ¡sí señor! Yo siento orgullo por un gran hombre y es mi papá Y a Dios siempre agradezco por un padre como tú Quiero decir lo que siento antes que llegue el lamento Y es que yo no me arrepiento llevar tu sangre por dentro Te quiero mucho, mi padre, tú siempre mi gran ejemplo Tú siempre has sido más que mi padre, mi buen amigo Y aunque lejos de ti me encuentre, viejo querido Quiero decirte que amo cuando estás conmigo Y es que mi padre siempre nos extiende su mano Lucho por verle crecer también a mis hermanos Ay, en el campo siempre ha trabajado Es muy honrado La tierra siempre ha cultivado Y me ha enseñado Valores que me han ayudado Mi padre dice que en esta vida hay que luchar Hay que trabajar muy duro Como él me supo enseñar Que el valor nunca te falte Ni Dios te vaya a faltar Y nunca se te haga tarde Pa' poderte superar Así me dijo mi padre Consejos me saberán Y es que mi padre siempre nos extiende su mano Lucho por verle crecer también a mis hermanos Ay, en el campo siempre ha trabajado Es muy honrado La tierra siempre ha cultivado Y me ha enseñado Valores que me han ayudado